Bien, estoy en compañía de Edilberto Alfonso, quiere hacer una aclaración pública sobre un proceso judicial que está teniendo en la justicia. Edilberto, ¿hay un proceso judicial que vos estás afrontando? ¿Puedes hablarnos vos al respecto? Buen día, Elias. Asimismo, como has mencionado, tengo un proceso judicial del año 2019, todo esto empezó por la denuncia, pero ya como desde público conocimiento aquí en la ciudad de Curuguate, esto ha afectado a mi persona desde ese año 2019 hasta la fecha. En dos ocasiones ya he ido a un juicio oral, dos veces más al juicio oral, en las dos ocasiones he ganado, ha ganado su juicio oral, porque tengo las pruebas contundentes, he presentado en varias ocasiones, dos veces más. Para mí es algo normal, algo usual ya para la cuaco situación, por el hecho, sí ha afectado mi vida personal y también ha afectado mi vida profesional, profesional también en diferentes áreas, por parte de capacitar a estudiar, AVEI. Entonces ha afectado en muchos aspectos este proceso judicial que... ¿Sobre qué tema es la denuncia? La denuncia que se ha apuntado sobre mi contra es sobre un cohecho pasivo de extorsión. Esto es montado por tres directivos de la empresa de Cadena Farmacenter S.A. Sería el primero, cuando en esa época estaba como presidente de Cadena Farmacenter S.A. el señor Ignacio Maciel, los otros directivos de la empresa, estoy hablando del director financiero Avelino Domínguez Portillo y el otro representante en aquella época de la empresa Cadena Farmacenter S.A. era el señor Miguel Ángel de Gaste. ¿Vos fuiste funcionario de Farmacenter? ¿Vos fuiste funcionario? Por 15 años estuve en Cadena Farmacenter S.A. estuve como administrador y supervisor de zona de esa empresa. Y estas tres personas habían montado un proceso, han finiquitado para hacer un proceso judicial en mi contra. Por el simple hecho de que yo no estaba de acuerdo en muchos aspectos, en la parte legal y también la parte comercial en muchos aspectos, es como si fuera una traba para ellos, para que ellos puedan ejecutar muchas cosas. Pues yo manejaba muchos términos en lo que es la parte comercial y también en muchos aspectos. También llegué a trabajar por mucho tiempo y eso me ha brindado muchos conocimientos. Es una forma de frenarte, por decir, entonces, inventar un proceso judicial. Correcto, así mismo fue. Y también el títere de estas tres personas fue la señora Melania Rotella, que accedió a hacer una denuncia en mi contra por una extorsión. ¿Pero presentó prueba de ella? Se presentó la prueba. Ellos montaron en mi contra un proceso judicial. En pocas palabras, la señora me llamó en 10 ocasiones, en un cierto día, en fecha 19 de diciembre aproximadamente, no me recuerdo bien la fecha, pero en esa época me había entregado un cierto monto como un obsequio, como una dádiva, como un regalo. Me he hecho de que me llegara ahí para que pueda tener regalos de nueva. Al salir de allí me agarra el fiscal Lucrecio Carrera diciéndome de que estoy detenido. De ahí además empieza mi calvario de forma personal y profesional, obviamente. ¿Y cuánto es la suma que te dio? Me había entregado 15 millones de guaraníes en ese momento. ¿Y vos tenés una prueba de eso que te entregó como dávida, como regalo, por decirlo? Sí, claro que sí. Inclusive tengo las filmaciones de los directivos de la empresa, de que cuando a mí se me agarró, después de 10 minutos ellos llegaron en el local de Farmacenter aquí en la ciudad de Curuguay. Tengo esas filmaciones y esas son las pruebas contundentes que yo tengo, que estas personas están detrás de lo que han propiciado o lo que han hecho sobre mi persona, porque ellos tocaron mi honorabilidad. ¿Y vos estás afrontando juicio oral ahora? ¿Terminó ya? ¿Cómo está? Dos veces ya gané el juicio oral, ahora llama poderosamente la atención que por tercera vez y es algo inédito. ¿Cómo importa si a veces no se puede juzgar a una persona en dos oportunidades? Por la misma causa. ¿Y tener que presentar recursos de anticonstitucionalidad? Ya se presentó, pero no tiene flujo, no tiene, no se hace eco. Por eso justamente me acerco junto a vos por este tema, porque en dos ocasiones ya he ganado el juicio oral, por la misma causa. Ahora llama poderosamente la atención, es algo inédito y algo insólito también en el país, que primera vez en el Paraguay va a haber un tercer juicio oral por la misma causa. No hay existencia, no hay estadística. ¿Cómo se anuló el primer juicio oral o cómo fue eso? Se apeló el primer juicio oral, el segundo ahora volvieron a apelar y eso llama poderosamente la atención por el hecho de que según, como has mencionado, la acción de la inconstitucionalidad se había presentado ya en el primer, en la primera apelación justamente por parte del fiscal Lucrecio Cabrera. Acá dice en el artículo 23, ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le se le condene, quiere prohibir la práctica de absorber de la instancia y no se puede jugar dos veces. Entonces, ¿se anuló entonces el juicio que se hizo o algo así tiene que haber sido? No manejo bien el trámite, pero en dos ocasiones esa acción de inconstitucionalidad se había presentado ya. En las dos ocasiones fui absuelto de culpa y pena y ahora por tercera vez voy a ir a un juicio oral. ¿Y quién es el presidente del tribunal? No manejo quién va a ser abogado. ¿Y tu abogado quién es? El abogado que me está asesorando y que me está orientando es el abogado Luis Preto. ¿Y tenemos que hablar con el presidente del tribunal? ¿Tenemos que hablar con el presidente del tribunal? ¿Por qué se ve? Porque la ley es muy clara que no se puede juzgar a una persona solamente por primera vez se tiene que juzgar por el mismo hecho, no se puede juzgar dos veces. Hay que preguntar eso, hay que recurrir a la justicia. Y también hay que hacerle la consulta al fiscal que actualmente es Narváez del por qué apeló otra vez. Eso es lo que me llama poderosamente la atención porque hay narcotraficantes, hay sicarios y nunca se ha apelado esa situación y eso llama poderosamente la atención por un hecho. Pero estoy muy seguro y muy manejo datos precisos de que detrás de todo este tema viene también la mano blanca de cadena Farmacentr S.A. Bueno, vamos a recurrir al fiscal Néstor Narváez y al presidente del tribunal de sentencia para seguir este caso que involucra a una persona, el funcionario de Farmacentr. Farmacentr.